¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vuelvo a grabar el mismo día, todo seguido, otro santuario más. Estamos en el santuario de Maya Maesu. Hace demasiado frío, así que entramos rapidito, que en el santuario no hace ni frío ni calor. Así que ahí vamos. Bastante bien. A ver qué nos depara este pequeño santuario. Bueno, la vía de la esfera. La vía de la esfera. ¿Dónde está la esfera? La vía de la esfera. ¿Qué puedo esperar de esto? Puedo esperar que me voy a pegar un golpeazo tremendo, ¿verdad? Y no llego. Y no llego aquí. Pero, 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 pero. Entramos aquí, enseguidita. Emergemos. Cogemos esto. Nos lo llevamos. ¿En serio? ¿Llego desde aquí? Oh, qué rollo. Por, por tirarme. Digo, me tiro y acabo antes. ¿Y aquella pelota de allí tan grande? Y desde aquí alcanzaré esto de aquí. Dudo mucho que se tenga que hacer así para coger este as... Ah, mira, una gran esfera energética. Fíjate tú que bien. Dudo bastante que tenga que tirar esto por aquí porque... La verdad de Seadisha lo dudo mucho. Se me va a ir por ahí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y cómo lechecitas pretenden que yo haga esto? ¿Me permiten subir por aquí? Porque, claro. Yo aquí no puedo saltar e ir hacia allí. Y tampoco tengo nada para impedir. Vamos a hacer primero lo que pienso que vamos a tener que hacer. Dejamos esto aquí. Subimos aquí. Energemos. Eso cae por ahí. Y yo que más opciones tengo. Desde aquí no creo que llegue. No. ¿Y desde aquí? ¿Y desde aquí? ¿Y desde aquí? Que no se pone en ningún momento en verde. Porque es que dudo mucho. Dudo mucho que tenga yo que... ¡Buah! Se me ha caído. Dudo mucho yo que tenga... Como que acoplarlo. Sí. ¡Buah! ¡Qué malo está! Y ahora tengo que llevar estos dos juntos. Para que no ruede una vez llegue abajo. ¿Se han separado? No. Claro. Si pongo esto así... Se deslizarán. Pero ahora la cuestión es... ¿Cómo bajo yo ahí? Yo desde aquí... Yo desde aquí... Ah, sí, sí, llego. Dudé bastante, ¿eh? Que llegaba. No os lo voy a negar. Vale, tengo que meter la pequeña. Bueno, si es hora de desacoplo, ¿no? Porque no me la cuento. Ya estamos. Ya estamos, chavales. Ya estamos. Ojito. Me lo he pensado un poquito, pero sobre todo porque no sabía yo el pegar. Pero al final ha sido de discurrir un poquito, un poquete. De ver... De ver a lo lejos la otra... La otra pelotica. Y bien, ¿eh? La verdad. Estoy contento con el resultado de este... De este santuario. La verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues chicos, no os voy a dar más la tabarra. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido sobre todo. Os haya divertido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!